Una gran fiesta en el corazón de Punta Arena se vivió en el cierre de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, donde cientos de escolares acompañados por sus maestras y maestros disfrutaron de manera entretenida y conocer un poco más del quehacer científico. Los niños y niñas se tomaron literalmente las calles de la ciudad para celebrar la edición 23 de la tradicional actividad que una vez más volvió a encantar a los escolares. La presencia de representantes de las más variadas instituciones y organismos públicos y privados interactuaron con los pequeños y jóvenes que llegaron hasta la Plaza Benjamín Muñoz Gamero convocados por el programa Explora Magallanes de Conicid. Bueno, es dar a conocer a la comunidad lo que los científicos hacen en sus laboratorios y en sus aulas, ¿cierto? y en mostrarlo en forma entretenida para que la gente sepa, ¿cierto? que la ciencia no es una cosa inalcanzable, sino que hacemos ciencia todos los días en nuestras casas. La semana comenzó en la Universidad de Magallanes, donde destacados profesionales expusieron frente a estudiantes y autoridades regionales y académicas el resultado de sus investigaciones. Alumnos de las escuelas Pedro Pablo Lemetre y España, Liceo Luis Alberto Barrera y Colegio Charles Darwin siguieron con atención las presentaciones del doctor Américo Montiel y los saludos y palabras de bienvenida del vicerector de investigación de la UMAC, Andrés Mancilla y la directora del programa Explora Magallanes, doctora Margarita Garrido. Esta es una actividad que ya tiene más de 20 años, la Universidad de Magallanes siempre la ha liderado, la profesora Margarita Garrido ha sido un referente regional en esta vinculación de la ciencia con la sociedad sobre todo con los colegios de enseñanza básica y media y este año muy contento, más contento porque estamos trabajando un tema, ¿cierto? relacionado con los océanos. El infaltable recorrido por los laboratorios de la UMAC para observar la media microscópica de organismos que habitan, por ejemplo, en el continente blanco, bajo la guía de académicos y universitarios, cautivó la atención de los visitantes. En paralelo y por tercer año consecutivo, la UMAC se sumó al desafío de la campaña mundial denominada la Hora del Código y que consiste en realizar una hora de lenguaje computacional con el objetivo de acercar aún más la enseñanza de la programación computacional a niños y jóvenes. Yo creo que vamos a tener, como decía algún científico por ahí, como les decía, nosotros tenemos en nuestro equipo un niño que en quinto básico decidió ser científico y hoy día forma parte de nuestro equipo como asesor científico y lo hace perfectamente. Entonces uno se siente dichoso y dice ya, es válido lo que nosotros hemos hecho, hemos llegado al público y tenemos que seguir haciéndolo. A los niños les digo que participen en estas actividades porque pueden a futuro decidir qué es lo que van a hacer cuando sean mayores.